Porque me perelló un añito más de volver a encontrarlo, reencontrarme con mi familia. De verdad ya no sé qué decirle, Diosito, gracias, porque me permite todavía darme salud. Y rogar a Diosito que también te regale muchísimos años más, que te colpes de bendiciones y que la Virgencita siga llevando tu camino. Y de verdad desearte un feliz cumpleaños y que sean muchos años, muchos años más.